Hola, bienvenida, soy Harley Ferrer y en esta ocasión les traigo un video de compras de ropa que compré en el outlet de Promoda, que están súper increíbles. Bueno, obviamente hay de gustos y algunas no les va a gustar, otras sí, pero lo importante aquí en esta tienda es que los descuentos los encuentras todo el año. Puedes encontrar ya la ropa con descuento o con precio de outlet, pero también puedes encontrar desde el 60, 70 hasta el 80% de la prenda en descuento, es súper increíble. Y en esta ocasión no tenía que ser la excepción y encontré unas prendas que me encantaron que realmente no podía creer el costo. Y si quieres ver cuáles fueron, comenzamos. Lo primero que compré es esta blusa en raso satín en color beige, que tiene cuello camisero, tiene aletilla que esconde los botones y en cada lado tiene una alforza. En la altura de busto tiene bolsas y cada bolsa tiene una alforza. Ahí vamos a checarlo, ahí está la alforza para que se vea con mayor detalle, es en manga larga. Y en la parte de atrás, nos vamos a ir a la parte de atrás, que cuenta con corte canesú, tiene su pinza, que es pinza camisera, está muy linda y muy arrugada, pero así venía de la tienda. Yo la saqué de la bolsita y la puse en el ganchito y así venía súper arrugadísima. Me encantó, realmente es de 100% poliéster, realmente soy un poco alérgica al poliéster, pero en esta tienda me ha funcionado muy bien el poliéster. No me da alergia, entonces por eso le invierto y tuvo un costo de... Su costo original es de $519, precio de outlet $399, precio en oferta $249 y la última oferta fue de $130. Lo siguiente que compré es esta blusa en color vino, cuello redondo. La parte delantera tiene una gota con jareta en terminación de cuentas con plumas. En la manga es una manga tulipán, ya que es una manga cruzadita. En la parte de atrás es sencilla, es de una composición 100% algodón y tuvo un costo de $299, precio original, precio de outlet $199 y precio de oferta tenía un costo de $129. Y está súper cómoda, me encantó para andar por aquí y por allá. Ahí les pongo la parte de acá, el detalle que tiene la gota. Está súper increíble y sobre todo el color que me encantó. Casi no encuentro este tipo de colores que me encantan. Y muy cómoda, sinceramente, y muy linda. Sencilla, pero para andar en la casa probablemente algo cómodo y sencillo. La siguiente que compré es esta blusa en color gris, cuello redondo, con estampado en stitch. Tiene una composición de viscosa del 95% y 5% elastano. Está súper cómoda y la parte de la manga es corta con terminación en valeriana. Está muy cómoda y tiene un costo original de $399 y su precio en outlet es de $249. Un básico muy cómodo, me encantó para andar en la casa. Y realmente están muy cómodas estas blusas, ¿por qué no usarlas, verdad? Lo siguiente que compré es esta blusa básica cuello UV a rayas de gris con beige, manga corta. Y tiene una composición de viscosa 80%, poliéster 15% y elastano 5%. Su precio original es de $259, precio de outlet $179, precio en oferta $199 y la oferta final fue de $59. Es un básico y está súper bien, desde el precio hasta todo. Lo siguiente que compré es esta blusa en color salmón con cuello drapeado. Tiene una composición de 95% viscosa, 5% elastano y tenía un precio original de $299, precio de outlet $169, precio en oferta $199 y una oferta final de $69. Estuvo increíble y sobre todo es una blusa muy linda. Lo siguiente que compré es este suéter en color chedrón con aplicación en encaje, cuello mau y manga larga. Está súper cómodo y tiene una composición de 60% algodón, 30% acrílico, 10% en otras fibras que no especifica el fabricante y me encantó el diseño, tenía un costo de $369 el precio original y precio de outlet en $249, no tenía más ofertas. Pero me encantó el diseño y realmente sí me gustó cómo está este suéter. Lo siguiente que compré es esta blusa negra que tiene esta aplicación de cadenas en la parte de la sisa, tiene alforzas al costado y tiene drapeados. El color negro en la parte de atrás es lisa y me encantó esa aplicación de la cadenita en la sisa, me fascinó y por eso la elegí, pero más me encantó el precio, me fui impresionada por el precio que ahorita les voy a decir. El precio original es de $289, precio de outlet $189, precio en la primera oferta es de $149, en la segunda oferta es de $99 y su precio final, no, siéntense, no se me vaya ni para atrás, de $40 pesos. No lo pude creer, realmente fue un diseño que yo escogí así al azar, no con la intención de que me costara ese precio y me sorprendió que tuviera este precio, realmente fue una súper compra, me ha pasado, pero así con este diseño súper increíble no me había pasado y me encantó. ¡Suscríbete al canal!